Acompáñame a un Ocean Cleanup. Llegamos al lugar de buceo, estoy muy emocionada. Esta fue la semana Paddy Aware, que se trata de concientizar sobre la conservación marina. Y la mejor forma de sumar mi granito de arena a esta iniciativa fue ayudando a limpiar nuestros océanos mientras buceaban. El equipo de Bocas Dive Center tiene una iniciativa todos los meses donde buceadores certificados se reúnen a recolectar basura en las aguas de Bocas del Toro. Es increíble lo que se puede encontrar bajo el agua, desde botellas de cerveza y vino hasta distintos tipos de plásticos y restos que no pertenecen aquí, afectando a la vida marina que depende de estos ecosistemas. También pudimos ver, por supuesto, algunas especies como camarones, cangrejos, langostas enormes, erizos de mar, rayas, un tiburón y varios tipos de peces. El plástico tiene un impacto devastador en los ecosistemas marinos. Los animales pueden quedar enredados, comerlo, también libera toxinas que son dañinas tanto para animales, corales y humanos. Y ni hablar del tiempo que toma para que se descomponga dentro del agua. Aunque esto solo fue una sesión de 45 minutos, es parte de un esfuerzo global por proteger nuestros océanos. Y la cantidad de desechos que aún quedaron solamente en esta área es increíble. Pero con acciones como esta de pequeños grupos y buzos alrededor del mundo podemos hacer una gran diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!